La gran final de la Copa Chirripo será el domingo 23, pero durante la mañana las actividades en el marco de la carrera campo traviesa tendrá una novedad, una Copa Chirripo infantil con la participación de 12 equipos de varios sectores del país. Ya confirmados, esto es una categoría denominada novena, son niños nacidos 2012-2011 con los que esperamos arrancar un nuevo proyecto que perdure en el tiempo, esa es la fe, tomando así la participación de casi todas las edades, tanto como en atletismo como en fútbol, venimos incorporando los niños, las personas mayores, el lunes tenemos la famosa chinga, que ahí incorporamos la parte ya de los veteranos, la tercera edad. Una actividad que tiene muy ilusionados a los organizadores quienes aprovecharon el espacio que quedó el domingo por la mañana para montar esta interesante actividad deportiva. Este año tuvimos la situación de que la montambay desafiando al Chirripo no llega a nuestra comunidad, entonces iniciamos a buscar ideas para llenar el evento el día domingo, y creímos que la gran oportunidad estaba ahí en darle ese espacio a la niñez, y montamos el evento y tuvimos una muy buena respuesta de los diferentes equipos. Esperemos que llegue el día 23 para verla plasmada en una realidad y que podamos tener un evento muy bonito. Las expectativas sobre este torneo infantil son grandes para el 2020. El fútbol infantil también abrirá expediente dentro de la historia de actividades que se realizan en San Gerardo de Rivas.